Y abrimos este canal de amor y paz bendecido por Dios. Si es primera vez que pasas por mi canal, te invito a que te suscribas y formes parte de esta hermosa familia, donde todos los días estamos en contacto. Es la vida de una mujer madura, llevada en videos, mi día a día y muchos consejos de belleza para ser una mujer, mira, linda, de verdad. Además, te traigo muchos videos diferentes, porque así simplemente es mi vida. Aunque soy una mujer madura, no soy una mujer aburrida. Te vas a encantar, te vas a quedar fría de todo lo que puede hacer una mujer a sus 58 años y estamos en el 2020. Y una de esas cosas, miren qué brocha grande les traigo, porque hoy les traigo la mejor crema esfoliante para tener una piel linda en todo nuestro cuerpo. Esta mascarilla es para el cuello y abajo todo nuestro cuerpo. La vamos a poner con esta brocha y es increíblemente buena para tener una piel linda, 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 pero linda de verdad. Así que vámonos por allá a hacer esta mascarilla. Y aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a necesitar café. ¿Cuál café, Egi? Cualquiera. Ya sea espresso, ya sea americano, cualquier café. Pero no puede ser colado, tiene que ser seco, sin colar. Vamos a necesitar miel. Yo voy a usar orgánica, pero ustedes pueden usar cualquier miel. Chocolate, voy a usar Herchi Cocoa, pero ustedes pueden usar cualquier chocolate que lo pueden rayar y volverlo polvito. Cualquier chocolate. Vamos a necesitar aceite de vitamina E. Si no tienes aceite de vitamina E, puedes usar tres cápsulas de vitamina E por cada cucharada o tres tabletas bien machacaditas por cada cucharada. Y vamos a necesitar aceite de oliva. Si no tienes aceite de oliva, puedes usar cualquier aceite que tengas en casa. Y ahora les voy a decir la cantidad de cada ingrediente. Vamos a necesitar dos cucharadas de café. Cualquier café en polvo, sin colar. Vamos a necesitar un huevo entero con cáscara y todo que hemos lavado previamente. Siempre les digo que tenemos que lavar todo lo que vamos a usar para hacer nuestros procesos de belleza. Vamos a necesitar dos cucharadas de miel. Cualquier miel que tengas en casa. Dos cucharadas de chocolate en polvo. Cualquier chocolate, dos cucharadas. Vamos a necesitar dos cucharadas de aceite de vitamina E. Si no tienes aceite de vitamina E, puedes usar seis tabletas o seis cápsulas. Porque recuerden que por cada cucharada de aceite de vitamina E, lo podemos sustituir por tres cápsulas o tres tabletas. Y vamos a necesitar dos cucharadas de aceite. Yo voy a usar dos cucharadas de aceite de oliva, pero ustedes pueden utilizar cualquier aceite. No se preocupen porque yo les voy a dejar en la cajita de información la receta bien explicada. Entonces, ahora lo que voy a hacer es poner en mi licuadora el huevo, el café, el chocolate y regresamos. Y miren qué hermoso amaneció este día de lunes. Y aquí tengo mi Jesucristo. Miren qué lindo en la ventana. Miren qué bello está el día. Pues, entonces, ahora vamos a poner nuestro huevo enterito, chas, en nuestra batidora, licuadora. Y vamos a agregarle las dos cucharadas grandes de café y vamos a ponerle dos cucharadas grandes de chocolate. Como ustedes ven aquí en polvo. Una y dos. Hemos puesto primeramente, para hacer nuestra mascarilla, en nuestra licuadora, el huevo enterito, bien lavado, con cáscara y todo. Hemos puesto dos cucharadas de café en polvo, cualquier café, y dos cucharadas de chocolate en polvo. Ahora lo vamos a licuar por unos segundos. Después que pusieron por unos segundos estos tres ingredientes, vamos a ponerle las dos cucharadas aquí mismo en la licuadora. Uno y dos cucharadas de aceite de oliva o cualquier aceite que ustedes tengan, más las dos cucharadas, una y dos, de aceite de vitamina E. Lo vamos a tapar. Y solo unos segunditos le dimos. También quería decirle que si no tienen aceite de vitamina E, cápsulas o tableta, pueden ponerle unos pedacitos de mandarina o de naranja, de cáscara. De mandarina o naranja picaditos, que haga más o menos una cucharada. Ahora vamos a pasarla a una vasija, donde le vamos a agregar la miel. Y aquí ya le agregué las dos cucharadas de miel, como ustedes ven aquí. Y ahora la voy a mover y ya tenemos nuestra mascarilla para esfoliar la piel de todo nuestro cuerpo y tener una piel hermosa. Así que ahora la voy a mover bien y les voy a decir cómo la vamos a usar. Dejen la miel para lo último. Ustedes ponen en la licuadora todos los ingredientes, pero la miel la van a usar en el último paso, como ustedes vieron que yo la puse aquí. La miel no la van a poner en la licuadora. Y aquí ya estoy de regreso con esta mascarilla de café y chocolate para tener la piel linda de nuestro cuerpo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar del cuello hacia abajo con esta brocha, mira, pero grande, grande. Así que la vamos a mojar en nuestra mascarilla y vamos a ponerla aquí. Esta brocha no tiene que gastar mucho dinero. Van a ir a cualquier tienda donde vendan pinturas, brochas y vas a comprarte una brocha grande. No hace daño, no es nada, al contrario. Te va a ayudar a esfoliar todavía mejor la piel y a poner más cantidad para terminar más rápido. Y vamos a empezar de esta forma. Mira. Suavecito de abajo hacia arriba. Suavecito. Suavecito de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Vas a empezar así, como si estuvieras pintando suavemente una pintura bella y hermosa de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Y los brazos toditos. Porque mientras voy poniendo mi mascarilla, te voy a decir que este cuerpo que tenemos es el más valioso y el más bonito. Lo podemos poner abajo de nuestros brazos, en nuestras axilas, de esta forma. Y no se pierdan, después de este video, viene un video muy gracioso y ustedes saben que me gusta muchas veces tomar de comentarios para hacer algún video para reírnos juntas. Y ya ustedes saben que me gusta compartir con ustedes. No se pierdan el video que voy a poner después de este. Que van a demandar a la EDI. Le van a quitar todo, pero todo, todo. Miren, vamos a ponerla en todo nuestro cuerpo. Esta mascarilla te va a alcanzar la cantidad que les puse para un día porque es para todo nuestro cuerpo. Vamos a llevar esta mascarilla hasta los senos. Y debajo de los senos vas a levantar los senos y te vas a poner debajo de los senos también porque muchas mujeres no saben que hay que cuidarse mucho la parte debajo de los senos porque muchas veces se hacen marcas, se hacen estrías y tengan mucho cuidado con los bracieles que ustedes se pongan que muchas veces las argollas o las fajas les marca debajo de los senos y después da mucho trabajo quitarse esas marcas. Cuando ustedes lleguen hasta la cintura, porque se van a poner en los senos, el estómago, los brazos, el pecho, van a parar un momentico la brocha y vas a tomar un poquito en tus manitos y vas a masajear de esta forma. Puedes cruzar tus brazos y masajear toda tu piel de esta forma. Movimientos circulares con 3 a 5 repeticiones y en los senos también los vas a levantar y vas a masajear los senos circularmente y después tu estómago. Ahora les voy a enseñar que vamos a seguir masajeando la barriga, los murlos y las piernas. Y ustedes saben que los glúteos los podemos masajear nosotros, las piernas y los muslos atrás también, pero la espalda nos da un poquito de trabajo ponernos las mascarillas. Nuestra pareja le encanta ponernos las mascarillas porque a Frankie le encanta ayudarme a poner la mascarilla en la espalda. Pero si no tienes quien te ayude o tu quieres hacértela tu solita en privado, yo te voy a enseñar un truquito como ponerte tu solita la mascarilla en la espalda. Pero primero voy a poner ahora en mi barriguita, esta mascarilla es muy buena para la flacidez, para las cicatrices, en fin para todo, para tener una piel hermosa, firme, joven, bonita, enfoliada. Y ahora me la voy a poner en mis murlos y no puedo enseñarle porque estoy aquí la verdad sin ropa porque es una mascarilla que la tenemos que hacer en el baño sin ropa porque es una mascarilla que es para el cuerpo enterito. Pero yo les voy a enseñar como me las pongo en mis piernas y en mis murlos. Le iba a decir que pueden subir su pierna así al lavamanos como estoy haciendo yo y pueden esfoliar toda su pierna y todo su murlo y los pies también. Muy importante esta mascarilla la pueden llevar a sus pies. Esta mascarilla, esta cantidad que les puse da para solamente una vez. ¿Cuántas veces la puedo usar, Eddy? Dos veces a la semana. Y te vas a enjuagar con agua tibia y después agua fría y en los senos el agua bien fría. Pásense mucho dentro de los muslos para que se le ponga esa piel bonita. Voy a ver como les voy a poner. Ustedes saben que mi canal es de respeto y tengo que cuidar mucho la imagen. Voy a ver como les voy a poner para que ustedes vean como yo me la pongo en las piernas y en los murlos. Miren, les voy a enseñar que de esta forma, de abajo arriba, de arriba abajo, es que yo me voy poniendo en mis murlos. Como ustedes ven de esta forma, estiran su pierna y se van pasando la brocha así, de arriba abajo, de abajo arriba y la van llevando a las rodillas y muy importante, adentro de los murlos. Recuerden que las piernas siempre tenemos que masajearlas y cuidarlas y las rodillas y nuestros pies también. Así que esta parte de aquí, adentro de los murlos, vamos a hacerles así, 10 repeticiones a cada murlo, porque es muy buena para tener la piel firme, que se va poniendo muy flácida entre los murlos. Y después que ya tengan toda la mascarilla en todo el cuerpo, recuerda que esta es para el cuerpo solamente, vas a utilizar estas cositas que venden en cualquier tienda. Las tiendas de dólar lo tienen y si no, puedes cortar una toallita y le haces como un aguante así, a mano, o le haces un nudito a un pedacito de tela o de toallita. Lo puedes cortar así largo, como una franja y no necesitas ni maquina. Tomas una liguita o tomas, déjenme ver si tengo una liguita aquí para enseñarles. Miren, vamos a tomar un pedacito de toalla picada y simplemente una liguita, una cinta, cualquier cosa, le das la vuelta, como ustedes ven aquí, para aguantarla. Y al final le puedes hacer lo mismo y lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra mascarilla aquí y de esta forma la vamos a pasar en nuestra espalda. Al mismo tiempo que ponemos la mascarilla, como ustedes ven aquí, estas son ideas que yo le doy, y ustedes saben que en mi canal siempre les voy a tratar de poner cosas que ustedes puedan hacerse sin gastar dinero, porque de eso se trata, de que todas puedan embellecerse. Miren, cuando tengan la mascarilla puesta, lo que van a hacer es que se la ponen así en la espalda y vas a empezar a masajear de esta forma. Y así te estás esfoliando la espalda y la parte de atrás del cuello también. Yo siempre tengo esta toallita en el baño y cuando me hago mis mascarillas del cuerpo, siempre. Y entonces te vas a hacer así, como ustedes ven, toda la espalda, hasta baja espalda, y es un secretico de la Egi que vas a ver cómo funciona. Además, también, cada vez que te bañes, puedes usar este masaje para tener una piel bonita en tu espalda. Y recuerda seguirme en los ejercicios para que siempre, hasta ser una señora madura, tengas tu espalda derechita, bonita y en forma. Espero que les haya gustado este video. Se van a dejar la mascarilla media hora y después te la vas a enjuagar con agua tibia y agua bien fría. Y recuerda, siempre, aquí estoy para ustedes, teniéndole la crema y la nata de la belleza. Ustedes buscan lo mejor y lo mejor lo tengo yo para ti. Así que esa es la unión que tenemos entre ustedes y yo. Besitos, cuídense mucho, muchas gracias a todas las suscriptoras nuevas y a todas las que vengan, bienvenidas a mi casita de YouTube. Recuerda, sonríe, sé feliz y ese cuerpo, ese cuerpo que tú tienes, ámalo, quiérelo, respétalo. Es el único que vas a tener. Y tú eres la menos mujer que puedes criticarte nada de tu cuerpo. Mírate al espejo sin ropa y dale gracias a Dios por tener cuerpo. Pero sobre todo, tener vida. Recuerda que este cuerpo que tenemos simplemente es un vestido para cubrir nuestros órganos, nuestro alma, nuestro corazón. Así que lo más importante es eso, tener un buen corazón, tener un buen alma y sentirte feliz como tú eres. No importa la edad, el color, no importa las libritas más y menos. Lo más importante es que ames tu cuerpo. Este cuerpo que tenemos que cuidarlo cada día, amarlo y sentir que nuestro cuerpo es el mejor cuerpo. Ese cuerpo que tú tienes es el mejor. Porque tú has entrado aquí al canal de las reinas de YouTube, donde un día me coroné para enseñarte a ti. Sí, a ti que me estás viendo y a todas las mujeres del universo, que todos somos mujeres lindas, bellas y preciosas. Y sobre todo, reinas. Reinas porque las reinas somos así. Mujeres seguras, mujeres de buen corazón y mujeres que nos queremos a todas. Mucho respeto, mucho cariño y nos vemos prontito en el próximo video. Con la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube.